Hace poco salió el documental de Netflix Rompan Todo, una megaproducción que junta artistas de toda Latinoamérica para hablar sobre los inicios y la evolución del rock en nuestro idioma. Como era de esperarse, luego de su estreno causó muchísimas polémicas en redes sociales. Mucha gente salió a decir que era una joyita, mientras que otros no tardaron en desfenestrarlo con toda. No suelo hacer críticas en mi canal, pero creo que es una buena ocasión para empezar a hacerlas, ya que el documental está muy relacionado con todos los temas que tocamos en este espacio. ¿Vale la pena el documental? La idea de este video es poder responder esa duda con mi opinión al respecto. Por eso, hoy vamos a hablar de... Rompan Todo, el documental de las polémicas. Sinceramente, el documental me tomó un poquito de sorpresa. Había escuchado que Netflix estaba armando algo sobre la historia del rock latinoamericano, pero en mi cabeza faltaba bastante para que se estrene. Por suerte o por desgracia, no tuve tiempo de cargarle muchas expectativas ni de adentrarme en las polémicas que, a las pocas horas, ya inundaban las redes. Así que, libre de prejuicios, ni bien me enteré de que salió, me lo devoré completamente. En seis horas ya me lo había terminado y, no les voy a mentir, me quedé bastante contento con el material. Pero a medida que me adentraba un poco más en mi amigo Felipe, que, dato de color, es también co-guionista del canal, me fueron cayendo un par de fichas y le empecé a encontrar algunos fallos que, por la emoción de estar viendo una producción tan grande sobre rock en español, se me habían pasado. Igualmente, vamos a empezar hablando de lo bueno porque tiene muchísimas cosas positivas. Creo que lo más positivo que tiene el documental es el impacto que generó. Claramente, al ser un producto de Netflix, estuvo muy bien vendido. Tan es así que, al momento que estoy escribiendo esto, aparece Netflix como la segunda producción más popular en Argentina. Y esto no es algo menor porque, en definitiva, vuelve a poner al rock y a la música latinoamericana en el ojo público, divulgando y difundiéndola. Quizás esto acerque a muchas personas que no conocían nada del género, adentrarse en este mundo hermoso y eso es algo que en este canal valoramos un montón, ya que es básicamente lo que nos proponemos con cada video. También hay que resaltar la cantidad de artistas que participan, ya que esto requiere un presupuesto enorme y enriquece muchísimo el relato. Si no me equivoco, hay más de 90 artistas que van aportando opiniones y anécdotas a lo largo de toda la miniserie. El documental empieza hablando del prototipo de rock, que se empezó a gestar en Argentina y México, influenciados por el rock and roll de Estados Unidos. Toda esta parte me parece genial porque es una etapa que se me escapa bastante, sobre todo los inicios en México, porque de Argentina ya tenía una idea por lo menos. Pero aún así, creo que el tratamiento de estos dos países es impecable. El trabajo de recopilación de material de la época, como videos, fotos o incluso los testimonios de los mismos artistas, me pareció fundamental. Por otro lado, el compromiso que tuvo el documental para relatar la cuestión sociopolítica de nuestros países durante esos momentos y cómo los relacionan directamente con el impacto que estos generaron en la música estuvo muy bien hecho y hay que destacarlo. Por ejemplo, las dictaduras en Argentina y Chile o el movimiento estudiantil y la fuerte censura que se vivía en México. También me interesó muchísimo todo lo sucedido en el Festival de Vándaro, que para los que no saben fue como el bustuc mexicano, del que particularmente no sabía nada y me pareció súper importante para el rock en este continente. Por el lado de Argentina, me sorprendió gratamente que le dieran tanta importancia a Tanguito, ya que es un prócer generalmente olvidado. Y la aparición de Billy Bond me pareció clave para entender la parte más combativa del rock en esa época. Me encantó que una anécdota suya sea la que le dé el nombre al documental. Realmente no me lo esperaba y a mi parecer definió muy bien el espíritu revolucionario que tenía el rock en ese momento. Básicamente toda la primera parte del documental, desde los 50 hasta los 70, a mi criterio está muy completa y explica muy bien el desarrollo del género. Pero a medida que van pasando los capítulos, esto empieza a cambiar. Así que ahora vamos con lo malo. Ya pasado los 70, comenzamos a notar algunos fallos. Nos empezamos a dar cuenta que no es tanto un documental sobre el rock en Latinoamérica, sino más bien del rock en Argentina y México. O sea, yo entiendo que son los países que tuvieron más exponentes o por lo menos los exponentes más famosos, pero si el documental trata sobre la historia del rock en Latinoamérica, me parece que es súper importante ver cómo se desarrolla el género en todos los países del continente. Hay casos como el de Uruguay, en el que de los shakers a la vela puerca no hay nada en el medio. O el caso de Perú, en el que la única banda que recuerdo que hablaran un poco fue de los psychos. Y hasta hay países como Venezuela que ni siquiera aparecen. Y eso me pareció bastante malo. Es más, fue en gran parte por esto que el documental recibió tantas críticas. Creo que el nombre de la historia del rock en Latinoamérica le queda bastante grande. Y terminó siendo más una cuestión de marketing que otra cosa, para poder abarcar más público y venderse mejor. Pero al final esto terminó jugándole una mala pasada, ya que desilusionó mucho, principalmente a la gente que esperaba ver un poco más de la historia de su país. Y terminó incumpliendo con su premisa, que en definitiva era su principal fuerte. Al menos yo, me quedé con muchas ganas de ver la historia y el desarrollo del género en otros países. Así que, si quieren, pueden ponerme en los comentarios su lista de artistas importantes que no aparecieron en el documental. Algo que también se le reclamó muchísimo a Rompan todo es, como decirlo, su santa olaya centrismo, que claramente es una palabra que acabo de inventar. Pero al ser uno de los productores del proyecto, muchos le reprochaban a Gustavo haber metido solamente a sus amigos, invisibilizando así a otras bandas importantes que no estaban relacionadas con él. Y la verdad es que sí, se siente un poco bastante que es su mirada sobre el rock en Latinoamérica, ya que aparecen grupos donde participó, como Bajo Fondo, que no creo que hayan sido tan relevantes a nivel latinoamericano. Siguiendo esta lógica, también deberían haber entrado muchísimas otras bandas que no aparecieron. Esta es claramente la visión de Gustavo, que igualmente tampoco trabajó solo, pero me imagino que fue de los que tuvieron las últimas palabras a la hora de decidir. Llegando a la etapa entre los 80 y los 90, el documental a mi criterio se vuelve bastante más aburrido y me da la sensación de que comienza a apurarse un poco. Hasta se pueden detectar grandes ausencias y partes un poco tiradas de los pelos. Acá voy a hablar más que nada de Argentina porque es el país del que más conozco, pero quizás haya sucedido lo mismo en México. No lo sé. Como sabemos, la llegada de la corriente New Wave hizo que las bandas de aquella época se inclinaran por un lado más pop del sonido y una nueva mirada más producida sobre la estética del artista. De esta época podemos destacar bandas increíbles como Soda Stereo, Pyrus y muchos más. Pero el problema en esta parte no es que le den sus créditos a estas bandas, sino que marginan muchos movimientos más under, pero no por eso menos importantes. Digamos que la única banda argentina que se movía por el under de la que se tomaron tiempo para hablar fue sumo, pero más allá de eso se perdieron de toda la corriente más heavy. No vimos nada de riff, b8, hermética, la renga y tampoco se dijo nada de divididos y las pelotas cuando tenían la introducción perfecta con mollo como invitado. También hablan muy pero muy por arriba de los redondos y parece como que los meten solamente porque no podían faltar, ya que aparecieron muy tarde y tampoco le hacen honor a toda la dimensión del fenómeno ricotero en nuestro país. Por eso es que esta parte me genera esa sensación de que se están apurando, porque empiezan a meter muchos nombres y como que no terminan de explicar bien las cosas a diferencia de la primera parte del documental. Igualmente todo esto de qué bandas deberían entrar y qué bandas no, obviamente es algo re subjetivo, pero bueno en definitiva es mi opinión. En conclusión sí, vale la pena ver rompan todo y creo que después de toda la mierda que le tiré va a parecer raro lo que estoy diciendo, pero el documental en realidad me pareció bastante entretenido y sobre todo súper necesario. Como dije anteriormente está apuntado más que nada a un público estándar que quizás sí escucha rock latinoamericano pero que nunca se metió tan a fondo en su historia. Sirve como incentivo para que mucha gente comience a conocer y a propagar el género. Por otro lado me parece que se pudo haber hecho muchísimo mejor y que al fin y al cabo el problema principal es la corta duración que tuvo. Lo más probable es que la ausencia de bandas y de representantes de otros países se deba a una cuestión de tiempo, porque para una premisa tan amplia como la historia del rock latinoamericano se necesitan muchos capítulos, si no te quedás medio a mitad de camino. Igualmente no creo que hayan administrado también el tiempo, no terminó de documentar a fondo ni a Argentina ni a México, pero tampoco es que se tomó ese tiempo para hablar de otros países. Seis capítulos me parece muy poco y a ese ritmo hubiera quedado incompleto de todas formas, pero lo bueno es que el interés que hubo hacia el documental sienta las bases para que en un futuro alguna productora pueda arriesgar sin tanto miedo a un proyecto similar, porque ya saben que pueden tener mucho éxito, y quizás la próxima vez cuenten con los capítulos necesarios para abordar de mejor manera a este universo tan rico y complejo que representa el rock en latinoamérica. Pero bueno, 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 hasta acá llegó el video. ¿A ustedes qué les pareció el documental? ¿Cumple con lo prometido o es malardo? Dejen su respuesta en los comentarios que los voy a estar leyendo y contestándole a todos. Quiero aprovechar para agradecer su compañía y su aguante en este 2020 tan jodido, en el que empezamos con 0 suscriptores y terminamos con más de 40.000. Una locura. Posta son lo más. Y a modo de agradecimiento voy a estar preparando algún especial para el aniversario del canal, así que esténse preparados. Ya saben que si les gustó el video me ayudan una banda compartiéndolo y dándole me gusta. Y si sos nuevo y te copó la movida suscríbete porque vamos a estar subiendo más videos de este estilo. Gracias por llegar hasta acá y yo sin nada más que decir me despido. Suerte, che. ¡Suscríbete!